Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy tenemos un video que estoy seguro les va a gustar. El nuevo Game Turbo acaba de actualizar y ahora lo vamos a tener con todas las funciones en español. Lo vamos a probar en varios dispositivos. Aquí tengo al menos 3 teléfonos de Xiaomi. Así que vamos a probarlos y están funcionando en todos. Si no les hago esperar más, iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con el video. Como ustedes pueden ver, estoy aquí con 3 dispositivos. En este ya lo tengo instalado la versión del nuevo Game Turbo en español, es el Redmi Note 9S. En este dispositivo tengo aún la versión antigua y en este otro ya lo tengo también instalado, pero está en la versión en inglés. Así que vamos a actualizarlo rápidamente junto con ustedes para que vean. ¿Qué nos trae esta versión? Pues como dice el título, esta versión ya nos trae con todas las opciones, con todas las funciones en español. Así que vamos a ingresar rápidamente al Game Turbo. Como ustedes saben, la aplicación del Game Turbo viene en la aplicación de seguridad. Vamos a ingresar aquí en abrir y vamos a ver que ya las funciones, voy a ingresar aquí al Game Turbo, me aparecen todas en español. Como ustedes pueden ver, limpiar memoria, no molestar, captura de pantalla, grabar, Wi-Fi, el Wi-Fi no se traduce, emitir, apagar la pantalla, ajustes, el temporizador. Ya nos aparece también para estar haciéndolo funcionar aquí en la parte de abajo. Todo como ustedes pueden ver, está funcionando en español. Aquí también en los ajustes, cuando yo ingreso a los ajustes, todos los ajustes están en español. ¿Y cómo lo puedo tener? Pues es bastante sencillo chicos, vamos a salir y lo vamos a hacer nosotros juntos. Voy a dejar este teléfono por aquí en la parte superior. Y ahora voy a tomar este otro teléfono, es el Redmi 10. Y voy a ingresar aquí a seguridad para ingresar rápidamente al Game Turbo. Ustedes van a ver, aquí está Game Turbo, voy a ingresar. Aquí también voy a ingresar al Game Turbo, desde configuración, Game Turbo, pongo e ingreso. Tengo diferentes Game Turbos aquí. En este teléfono lo tengo en la versión aún, en la versión antigua. Mientras que en este ya está en la versión nueva. Pero si ustedes pueden ver, se encuentra aún en inglés. Ustedes lo pueden ver aquí. Este Game Turbo está en inglés. Así que en estos dos dispositivos lo vamos a actualizar a esta versión, pero en español. Esta versión es la versión antigua, así que vamos a salir. ¿Y cómo lo vamos a actualizar? Recuerden, en el link les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Así que vamos a ir rápidamente al Google Chrome, al enlace que les estoy dejando aquí abajo. Y vamos a descargar esta aplicación, que es la actualización. Es la aplicación oficial chicos, así que no van a tener ningún problema. Le voy a dar tap aquí en aceptar para que empiece la descarga. Y aquí si me sale el idioma, pues cierro el idioma y empieza a descargar. Y listo, terminó la descarga, así que vamos a instalarlo rápidamente. Le vamos a dar a instalar aquí de manera directa. Le damos aquí en instalar. Los dos teléfonos se están instalando bastante rápido. En este teléfono me sale que no se instaló. Y vamos a ver en este otro. En este otro sí ha instalado. Recuerden, este tenía la versión antigua. Así que vamos a ingresar ahora al Game Turbo. Y como ustedes pueden ver, aquí ya he ingresado. Voy a cerrar rápidamente esto. Cierro, 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 cierro. Y hemos cerrado todo. Y ahora vamos a abrirlo nuevamente. Y vamos a ingresar aquí a Game Turbo. Y vamos a dar a abrir aquí en el juego. Como ustedes pueden ver, ya debería haber cargado el nuevo Game Turbo. En este teléfono, que es el Redmi 10. Aquí estamos. Ya nos sale aquí la pestañita. Ingresamos. Y como ustedes pueden ver, también ya tenemos el nuevo Game Turbo funcionando. Y como ustedes pueden ver, también está completamente en español. ¿Qué ha sucedido en este teléfono? Parece que no es compatible. Vamos a ver. Este es el Redmi Note 8 Pro. Sí es compatible. Pero lo que sucede es que en este teléfono yo ya he tenido instalado el Game Turbo en inglés. Entonces lo que tengo que hacer es buscar la aplicación de seguridad. Voy a ponerlo aquí para que puedan ver mejor. Esta aplicación yo ya la he tenido en inglés. Así que lo que tengo que hacer es desinstalar las actualizaciones. Así que voy en esta opción donde dice On Install Updates. Solamente le voy a dar tap allí y aceptar. De esa manera ya me va a salir seguridad nuevamente. Como ustedes pueden ver, ha cambiado de Security a Seguridad. Y ahora sí lo voy a instalar nuevamente. Así que me voy nuevamente al Chrome. Y aquí ya me sale la aplicación descargada. Como ustedes pueden ver, le doy aquí en Instalar nuevamente. Y esta vez sí tiene que instalar. Como ustedes pueden ver, ya está demorando. Se instaló la aplicación. Le doy aquí tap en Abrir. Y ya está funcionando. Vamos a cerrar todo nuevamente. Vamos a cerrar, 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 cerrar. Para ingresar nuevamente aquí a Seguridad. Voy aquí a la opción donde me dice Game Turbo. Ingreso. Y ahora sí le voy a dar tap en Abrir. Ya me sale en Español Abrir. Y como ustedes pueden ver, aquí voy a ingresar al Game Turbo. Ya me sale también en Español. De esa manera, ahora tengo el Game Turbo en todos los dispositivos. Como ustedes van a poder ver aquí. Y en Español. Como ustedes pueden ver chicos, es compatible con todos los teléfonos. Y ahora a disfrutar. Si te gustó este video, no olvides de darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye.